¡Faranduleando con el gordo! ¿Y en qué lugar van a estar por acá? Ya le voy a informar dónde voy a estar, ahorita lo estamos diciendo porque el 28 voy a estar allá, nos invitaron, vamos a tener una lindísima fecha, el Campeonato Nacional de Karaoke, para que usted empiece a decirle a sus amigos, se metan a la página. ¡Ay, ay, ay, claro que sí! De Paranduleando con el gordo, porque vamos a estar... ¡Ah, muy bueno! Yo de parte mía los felicito por ese buen programa, siempre los escucho. ¡Muchas gracias! Me gusta escuchar a actuales, me encanta ese programa, me encanta. ¡Muchas gracias! Soy un chiquillo de 74 años, ¿qué le parece? ¡Ay, así es viejo, así es! Eso es lo que nosotros tratamos, de darle energía y que usted esté bien contento. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Yo soy un fanático de actual, me gustan todos los programas, todos los programas deportivos, yo los escucho. Yo me hice la dueña que yo estoy enamorado del fútbol, estoy enamorado del fútbol, y mi equipo herediano, el Pío Florencio, ese soy, la cienza, el Rafael de Heredia, y me trasladé para Turrialba hace exactamente 55 años, aquí estoy, y un herediano, aquí en Turrialba me conoce como el herediano. Todo el mundo me vacila cuando perdemos y me felicita cuando ganamos, y le voy a contar una vez, que ahora para este fin de campeonato yo hice una camisa, la pagué a ser preciosa, le dije, y ahí la tengo no la cerrado porque perdí. ¡Ja, ja, ja, ja! El Monrio, el día 28, va a haber baile y todo, vamos a estar ahí. Me recuerda a Mon, ay no, Mon era mi hermano, él era mi hermano, Ramón Chavarría Paniagua, mi hermanito hace 13 años que falleció, pero siempre lo llevo muy en mi mente. 30 años estuve yo en el Mon con él ahí. ¡Qué bueno! ¿Cuál es su nombre completo? Miguel Ángel Chávez Chavarría. Miguel Ángel Chávez Chavarría. Chavarría, desde los Chavarrías de San Rafael de Heredia, Germán Chavarría, todos esos Paniagua. ¿Usted es familia de Germán? Pues sí, yo creo que sí. Vecino en Cuatro Reinas de Tibás. Viven Cuatro Reinas de Tibás, y por cierto es algo del herediano ahí. Siempre, siempre. Lluvita, Lluvita Paniagua, lo recuerdo en aquellos años cuando yo asistía al... Yo tuve el honor de ser compañero de la hermana de Lluva Paniagua. Ah, Lluva Paniagua. Nosotros somos Paniagua también, de los Paniagua de Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Pues de parte mía, felicitaciones por ese buen programa y vamos a... El 28 de... ¿De qué me dijiste? 28 de... 28 de febrero vamos a estar en Monrío, ¿correcto? Vamos a estar... ¿Qué bien? ¿Un fin de semana? Vamos, si Dios quiere. Sí, es 28. 28, le voy a decir qué día es. 28 de febrero. 28 de febrero es sábado. Un sábado. Ah, perfecto. A mí me queda perfecto. Estoy de vagabundo. Soy un hombre pensionado. Y ya nada más es ese... No voy a ir a los estadios porque, francamente, pues ya yo viejo y ya los hijos ya como que no me quieren dejar salir. Pero estoy como un carajillo. ¿Qué es eso? Eso. Muchas gracias, mi amigo. De verdad que un placer escucharlo. Bueno, bueno. Escuche su parodia por la radio, mi amigo de Turbiánico. ¡Vámonos, Campeche! Vamos a los acompañes, señores, a todos ustedes. Bueno, gracias. Encantado. Buenas tardes. Aquí voy con la parodia pa' cantar con alegría a este tremendo herediano, Miguel Ángel Chavarría. ¿Cómo, cómo, cómo? Aquí estoy con la guitarra pa' cantar con alegría a este muchacho herediano, Miguel Ángel Chavarría. Oye, Miguelito, Miguelito. Que hacemos su parodia porque sí nos está oyendo. Este es un herediano que en Turrialba está viviendo. Que hacemos su parodia porque sé que nos está oyendo. Es un herediano que en Turrialba está viviendo. Esta es la tercera edad, muy humilde y sencillo. Y si le escuchan su voz hasta parece un carajillo. Se la pasa muy bien, se la pasa gozando. Por eso, por eso, por eso, muy contento. Aquí le estamos parodiando. Oiga, herediano envenenado. Le manda la receta, dice que en este campeonato hasta apagó a Cerche una camiseta. Que no se la pudo poner por lo que pasó. Porque desgraciadamente el herediano no ganó. Qué vacilón. No importa nada la camiseta y se la dejó guardada. Porque si no, sin carambada, toditos tus amigos le iban a dar una tremenda vacilada. Miguel Ángel, Chavarría.